Soy Oliver, son las 5.22, hora en la que frecuentan los contaminadores. Aquí es una zona que salen un montón. Este se llama Gustavo Guzmán, uno de los más liantes. Por ello hemos encontrado y hemos contratado al mejor, al mejor en estos casos. Él se llama Charlie. Yo soy un experto en carcaras y terroristas que no tienen cuidado con el medio ambiente. Hasta ahora, aquí en este mismo lugar, acá es el mismo de sus hijos. Nuestro presentador Oliver sigue persiguiendo al sujeto. Hemos vuelto al sitio en el que hemos empezado. Pero debéis saber que no hay que contaminar, porque si no os convertiréis en sujetos como Guzmán. Mundo, solo yo. Cuidado.